En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa Llevándote al encuentro de nuestros sabores notálicos Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com Y síguenos en Instagram, arroba Han Venezuela Llevamos Venezuela a tu hogar Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plumería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, coloproctología, oncología, a veces psiquiatría y también, la mayoría de las veces, medicina forense, políticas Nuestro aserradero especial, nuestro aserradero político para lijar, sellar y barnizar la cara de tabla de estos politiqueros, falsarios, protibularios, chavistas, criminales y demás especies Que con su cara de algarrobo, sus dientes de saquisaki y sus ojos de caoba Nos mantienen la vida triste con su desvencijamiento paulatino, pero con lo que más nos desesperan Con la cantidad de mentiras que nos lanza Gracias por estar acá, como todas las noches, les saluda Daniel Lara Farías Gracias por estar de vuelta Y muchas gracias a los que se siguen sumando a nuestro canal En YouTube, en el botón suscribirse Nos han dado la satisfacción de estar Casi en rumbo A los 100.000 seguidores Eso para nosotros es motivo de orgullo Muchísimas gracias por esa deferencia Y esperamos pronto alcanzar ese número y más Si ustedes así lo deciden Gracias a quienes hacen posible que tengamos una presencia aquí en este canal y en este programa y en este contenido Y en nuestras conversaciones con nuestros invitados Por la Suscripción paga Por ese café que al mes ustedes nos brindan En nuestra cuenta en Patreon Patreon.com barra del ARAEF Patreon.com barra del ARAEF Este apoyo que nos permite seguir Es ese aporte Que aunque muchos creen que es poco En realidad para nosotros significa muchísimo Porque nos permite montarnos unos proyectos maravillosos Unos proyectos que poco a poco van a estar dando de qué hablar Y que esta semana estrenamos pendientes porque arranca Arranca el febrero golpista Y por supuesto, por supuesto Nosotros no lo sabemos de memoria Porque olvidarse de las cosas se puede pagar caro Y esta semana lo vamos a demostrar Y seguimos Juan Gerardo Antonio Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez Ese que mentaron una vez El presidente interino Ustedes se acuerdan Ustedes se acuerdan Se lo voy a preguntar a Franceschi hoy Porque hoy hablamos con Franceschi como todos los lunes Esto va a ser corto Ustedes se acuerdan cuando Uno no podía ni medio mencionar a Juan Guaidó Porque se levantaban en armas Bueno Se levantaban en armas Todo un gentío a decir Que cómo es posible que tú Ese muchacho que le estás echando piernas Y tú qué propones Qué estás haciendo tú Suma pero no rete Ustedes se acuerdan de eso Se acuerdan de aquellos tiempos Hoy en día no hablo de Juan Guaidó Y nadie le para bola Hoy en día ya hasta da fastidio Andar pendiente de esa ficción El problema es El problema es Que a estos tipos hay que vigilarlos Cuando se apaga la luz Porque cuando se apaga la luz Estos tipos empiezan a hacer fechoría Y la fechoría es grande La fechoría ha durado tres años Resulta ser que ahora Ahora es que estamos viendo Con claridad Que el objetivo siempre fue el mismo Y que la trampa estaba montada desde el inicio Y que no se trataba del cese de la usurpación Que la gran preocupación eran las sanciones Pero muy particularmente El posicionamiento Dentro del sistema mafioso Que ha construido el chavismo De factores económicos Para usufructuar Y seguir chupando la teta del Estado Para seguir convirtiendo a Venezuela En la sede De los peores negocios Y por supuesto Estar en la primera fila Aquí la pelea es por la cola Es por el puesto en la cola Y ese puesto en la cola se paga Y se paga con mucho dinero Pero también reporta muchísimo dinero Y en medio de esa pelea por las mafias Aquí hubo un grupo de gente Que se quedó por fuera del reparto O que se sintió en peligro Y decidieron apostar Al tema del gobierno interino De la misma manera Que apostaron a posicionarse Donde se posicionaron Con el carro bomba del 93 Hay nombres que se repiten Personajes que eran corredores De la bolsa Corredores Metidos en el mercado Especuladores financieros Especuladores bursátiles Y que de la noche a la mañana Se hicieron millonarios en dólares En el año 93 Sobrevivieron a las quiebras bancarias Sobrevivieron a todas estas cosas Y resulta ser que sobrevivieron Hasta Chávez Llegaron a la instauración Del El sistema chavista Con Maduro en Miraflores Y empezaron a sentirse peligro Y dijeron Aquí queda una removida Porque hay que barajar el juego ¿Y qué hicieron? Apostaron al gobierno interino Eso fue lo que hicieron Es decir El carro bomba del 93 Se convirtió en el gobierno interino Del 2019 ¿De qué manera lo hicieron? Bueno Un bluff Diciéndole al chavismo Mira O repartimos aquí la cosa como es O nosotros te quitamos a ti Y ponemos Vamos a apostar a este pues Vamos a apostar a este A ver cómo es la cosa ¿Querían ellos en realidad Sacar al chavismo del poder? ¿Querían ellos en realidad Poner a Juan Guaidó en el poder? No Lo que quería era Repartirse los reales Sacar del medio A los que lo están impidiendo Y de alguna manera Aclarar las cosas Bueno ¿Con quién es que vamos a hablar nosotros aquí? ¿Con Diosdado o con Maduro? ¿Quién manda aquí? ¿Va a Anasile o manda a Tarek en la examen? ¿Cómo es la cosa aquí? En eso es lo que están Ah Usted no se quiere poner de acuerdo Bueno Vamos a apostar Entonces Guaidó pues Vamos a ver Vamos a ver Y contra el poder del imperio Y ahí empezó ese tejemaneje Y que eso el chavismo Lo pulverizó a todos El chavismo no ha metido a preso Ni a un solo Ni a un solo factor financiero Todos estos años Ni a un solo De estos factores financieros Todos estos años Lo ha metido a preso Ni lo ha perseguido Ni lo han expropiado Ni ha quitado nada Por ahí anda Tobias Carrero Por ahí anda Juan Carlos Ecotet Por ahí anda Lorenzo Mendoza Por ahí andan Los Gorrín Por ahí anda Juan Domingo Cordero Por ahí anda Maurice Beracha Por ahí andan todos De lo más tranquilo De lo más tranquilo Ni un pelo les han tocado Ni un pelo les han tocado Mucho menos un Bolívar Ni mucho menos un dólar Uf ¿Qué pasa? A ninguno le han tocado Entonces ¿Qué ocurre? Que tú ves a estos tipos A ciertos personajitos Montados en el tema Guayó Inflando ese tema Para que al final Se redefina las cosas Entre un chavismo Y el que quede con más poder Los llama Mira ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tú quieres? Aquí está Aquí está todo Toma aquí está El avión Sí aquí está el avión El avión tuyo Mira devolverle las cosas Dale el terreno Mira fírmale la cuestión Mira liberale Paga lo bueno a él Mira vendele las cuestiones a él Eso es todo ¿Qué hicieron los tipos? Soltaron al gobierno del terreno Suéltalo Que nos posicionamos aquí ¿Era ignorante de esto Juan Guaidó? Yo creo que no Yo creo que el Estado Acabó de decorar a su papel Y entonces ahora Ha decidido mostrar las cartas ¿Cómo muestra las cartas Juan Guaidó? Bueno Entrevista que ha dado A la voz de América No se la dio Ojo No es una entrevista Venezolana de televisión No es una entrevista A EBTB No es una entrevista A Daniela Rafaria No es una entrevista No, 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 no A la voz de América Mi compañero A la voz de América Mira Lo que dice el señor Levantamientos de opinión Dentro de Venezuela De la alternativa democrática Acompañada Creo que lo más importante En este caso De nuestros aliados Que también lo han dicho Públicamente Están dispuestos a revisar Sanciones Estamos dispuestos A el levantamiento Progresivo De cada cumplimiento De un acuerdo A la recuperación De la libertad Y la democracia En Venezuela Ahora También Se está dispuesto A ejercer más presión De continuar la dictadura En Venezuela Así que creo que la opción Sigue siendo la posibilidad De un acuerdo integral Sigue siendo la posibilidad De una elección libre Y justa en Venezuela Para eso Como decimos aquí En nuestro país Condiciones aplican Ejercicio de la mayoría De la unidad Creo que es muy importante En este caso Fortalecer la plataforma Unitaria Y sobre todo El acompañamiento De la comunidad internacional Para fortalecer La opción De el acuerdo Es una cosa Verdaderamente patética Escuchar a este tipo ¿No? Es una cosa A dolor de todo Pero fundamentalmente Ese planteamiento Que él hace Bueno Ahí está Están dispuestos A Que se retiren Sanciones A cambio De Sentarse En México Imagínate tú O sea No es que le vamos A levantar las sanciones A algunos personajes Si deciden abandonar Poder No, no, no Le vamos a quitar sanciones Para que vengan A sentarse en México A seguir negociando Para que ustedes ganen Porque cada vez Que el régimen Se sienta a hablar Con esto Bueno Les pellizcan las nalgas Y se va Les saca la cartera Y se va Les hace firmar Un cheque en blanco Y se va Les quita a la mujer Y se va En todas las negociaciones Ha sido lo mismo Entonces ¿Cuál es esa opción Ganar, ganar ahí? Yo te quito las sanciones Y tú vienes para La negociación Y me engañas Por favor La negociación Marca Fospuca Porque ahí está Un representante De Fospuca Que es Gerardo Blay Porque aquí la gente Cree que Gerardo Blay Está representando El país Eso está más que claro Pero este Mequetrefe dijo Más, miren El proceso venezolano Es que no basta Con una sanción A un funcionario Porque además Utilizan terceros países Para saltar Para bypasear El mecanismo de presión Que ha sido útil Y los ha llevado a sentarse En México O anteriormente En el caso de Oslo Son parte de las enseñanzas Y parte de lo que también Aprendemos nosotros Y por eso hablaba De que no solamente Es la disposición A levantar las sanciones De manera progresiva En convenio Y conversión Con nuestros aliados Principalmente Estados Unidos Pero también Canadá Inglaterra Europa Colombia Canadá Entre otros Francia también Por supuesto Alemania Dentro de Europa Evidentemente Lo interesante De esto Es que está a la disposición Fuerte Directa Determinada De acompañarnos En este proceso En este momento Estos países Que acabo De mencionar Que era de ella Escucha este tipo ¿No? Impresionante Cada vez peor Cada vez me he enredado El tema Aquí amigos Es que quieren Levantar las sanciones Se quieren Porque lamentablemente El sistema De los Estados Unidos Sanciones Investigaciones Y órdenes de captura Aplican para todo El que se haya metido En problemas ¿O es que ustedes creen Que Víctor Vargas Heroquín Está durmiendo tranquilo ¿O es que ustedes creen Que la mudanza De Tobias Carrero Que se fue No a la Carrero Sino a la Carrera De Dominicana Para Panamá Eso es de gratis Y así como así Hay gente que está clara Y este poco de gente Que si uno quiere vivir A España Y que no han vuelto Más por Venezuela Dueños de bancos De aseguradoras Y de cuantiosos negocios En el país Ahí la tienen Ahí la tienen ¿Qué es lo que está buscando Esta gente? Que ya les hicieron falta Pero ¿en qué se diferencia Esto que ellos están planteando Ahorita Con lo que ya habían planteado Cuando empezaron a darle Cartas de buena conducta Lo que pasa es que Los descubrimos El problema es que Se dejaron ver En el pasado Pero ellos ya estaban Haciendo esto Fíjate que él dice Lo de Oslo Ellos ya estaban entregando Ellos ya estaban entregando Cartas de buena conducta Ayudando a que Determinados personajes Se salvaran De las sanciones A cambio de que Esos personajes O les dieran real O les sirvieran De contacto Para resolver Algunos entuertos Con el chavismo O Simple y sencillamente Esos personajes A los cuales ellos Le dieron cartas De buena conducta Necesitaban Reposicionarse Y los pusieron A ellos allí No hay una cosa Mejor que le haya salido A ciertos personajitos Invirtiéndole real Al gobierno interino Que lograr salvar Las cuentas que tienen En los Estados Unidos Porque los sacaron De las listas De sancionados Eso pasó ¿Por qué? Porque ellos dicen No, no, no No los meten No los meten en las listas Meten a uno Y meten a otro No De eso sabe mucho Paparoni El solo hecho Que Paparoni Carlos Paparoni Este en los Estados Unidos Y se le preste atención Para la Para lo que tiene que ver Con la corrupción Ya eso es una señal Turbia Porque Paparoni No es una persona Honesta Tanto no es honesto Que mandó a modificar Su perfil en Wikipedia A ponerse como egresado De dos universidades Cuando no ha egresado De ninguno lado Ese pequeño detallito Lo demás Ustedes verán Sobre esto y mucho Vamos a hablar En el lunes ácido Con Alberto Franceschi En el siguiente segmento Vámonos para allá ¿Quieres enviar algo Desde los Estados Unidos A Venezuela? Tuplata.com.be Es la mejor opción En tuplata.com.be Además te asisten Con tus compras Y si lo necesitas Incluso las hacen por ti No busques más Curriers de dudosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco Nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja Y en el mejor tiempo Envío su plata